saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la planta conocida como potus su nombre científico es epiprenum aereo vamos a estar hablando de estar hacia porque se nos pone un poco débil en los tallos y tiende a verse un poco desgarrada por ello vamos a implementar una técnica para que siempre tenga buen follaje antes de eso quisiera estrecharle un fuerte abrazo y saludos a cada uno de ustedes tenía mucho tiempo que no salía en los vídeos y ahora gracias a dios pues podemos por lo menos por este medio vernos aunque sea de esta forma les agradezco a cada uno de ustedes los comentarios al canal y que estén al tanto de cada uno de los vídeos que subimos en el mismo espero que la información suministrada en este vídeo sea de tu interés voy a hablarte sobre esta planta ella de repente las hojas se tornan un poco débiles y suele verse no tanto porque se vea ramificada sino que pierde un poco de follaje esto sucede por dos razones que voy a comentarte en este vídeo espero que te guste y espero que sea instructivo para ti los potos son plantas purificadoras de aire son aracias sumamente resistentes y que logran crear contraste en el hogar o en el exterior puedes colocarla en diversos lugares porque soporta diversos ambientes lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la iluminación debe de ser parcial nunca sol directo porque esto puede darle una descoloración a las hojas o hasta quemarlas por esto es importante que no exceda la calidez del día entre los 17 a 25 a 24 grados centígrados si en tu localidad el sol es muy fuerte basta con colocarla pues a la sombra de un árbol esta es una planta trepadora tiene raíces aéreas doy estas definiciones aunque ya en el canal tenemos la fecha informativa de esta planta pero si eres nuevo y estás pasando por acá por el canal de mi diario de jardín por eso doy siempre estas pinceladas para que puedas nutrirte pero bien sabes que si tienes alguna duda puedes colocarme la pregunta en los comentarios y entonces yo te respondo inmediato estas plantas tienen raíces aéreas en su gran mayoría estas pequeñas raíces aéreas son las que le permiten a ella treparse por los árboles por eso como es una planta semi tropical suele verse el en soto bosques trepadas en árboles le hemos colocado y también hemos realizado un vídeo para que puedas notar cómo se hace un tutor a este fotos de hojas grandes que hemos conseguido y como puedes ver ella se adaptado fácilmente al mismo y ha seguido creciendo esto me encanta porque no solamente tengo una planta colgante sino también una trepadora todo siempre va a depender de la manera en como la cultiva es lo que nos interesa conocer ahora en este vídeo es porque mi planta no tiene un vasto follaje porque mi planta no tiene tantas hojas y se ve así como delgada esta es una de las preguntas que nos han realizado en las diferentes redes de mi diario de jardín y quiero responderte con lo siguiente le hemos realizado a principio de año una poda esta poda que hizo que el potus tuviera más follaje que antes vas a notar la diferencia porque yo le hice un clip de vídeo y te lo voy a mostrar ahora como puedes observar todo este follaje nuevo todas estas hojas nuevas y ves la condición en la que están sumamente saludables las he hecho luego de la poda a veces se nos hace un poquito difícil realizar la poda a nuestras plantas porque pensamos que se van a desmejorar que se van a ver chiquitas que no van a crecer la poda a diversas plantas específicamente de la que te estoy hablando del potus se realiza mira qué hermoso está ese tallo sumamente saludable y de hojas sumamente grandes me encanta esta poda se realiza en primavera a principio de primavera le realizas la podas a tus fotos no te dé miedo hacerla porque realmente cuando realizas la poda a ella puedes utilizar los esquejes para multiplicarlos y esto facilitará que nuestra planta crezca un poco más te voy a explicar mostrándote como ella estaba y te voy a mostrar cómo está ahora hace dos meses yo le realicé una poda a mi planta la realicé fuera de fecha porque veía la delgadez en sus tallos y esto pues no me estaba gustando mucho entonces decidí realizarle una poda a mediado de invierno no es aconsejable lo aconsejable es que la poda se le realice en primavera justamente donde en la época en la que estamos ahora pero ella llegaba solo hasta esta parte y sus tallos estaban débiles y no tenían tanto follaje así como ahora ya nuevamente tendré que realizarle otra porque como verás está llegando al piso y yo quiero que se quede por acá para aprovechar estos espacios y colocar plantas pero ella no le va a permitir que le sean colocadas otras plantas si sigue creciendo de esa manera así que la poda facilitó que mi planta creciera y que se desarrollara de esta forma esto me ha gustado muchísimo porque me ha permitido ver el crecimiento de ella y a su vez le ha permitido entonces engrosar los tallos ves esta forma estos tallos son carnosos la mayoría de ellos son la vía de alimento de esta planta por esto cuando tú notas que sus tallos están arrugados y secos y que sus raíces no están debidamente estructuradas sino que están débiles que no se sujetan etcétera entonces debes de incorporar una poda a tu planta te voy a mostrar cómo ella estaba cuando le realizamos la poda y así podrás ver la diferencia del cómo ella está ahora para evitar que la planta se desborde y tenga un desarrollo desequilibrado es importante realizarle la poda como te había dicho anteriormente a principios de primavera con regularidad el potos deja de echar hojas y luce pequeño esto es por dos razones por la falta de poda y la falta de nitrógeno te muestro cómo estaba mi planta a principio de año a mediado de invierno en nuestro país el clima no es tan frío como en los demás lugares y quizás existan lluvias ocasionales y el ambiente esté fresco por esto la poda no fue tan desagradable para la planta pero lo regular es que se haga en primavera la poda se realiza principalmente porque los tallos estaban desgarbados aunque la planta conservaba buena salud y tenía muchos espacios entre ellas es importante notar las puntas de las ramas éstas se encontraban un poco débiles y no tenían el grosor adecuado por esto es importante la poda las hojas de esta planta me encantan son bellísimas y el mismo ejemplar puede presentar varios colores a la vez te mostraré además otro tipo de estas plantas noté que la planta hasta cierto punto tenía buen follaje así que le realicé la poda desde el tallo donde empezaba a tener mal formación otro factor que debemos realizar es como te había dicho anteriormente cada 20 días excepto en invierno que es donde la planta reposa se debe regar con nitrógeno el nitrógeno es importantísimo ya que las plantas realizan correctamente la fotosíntesis te invito a ver este vídeo en la lista de reproducción jardinerías para principiantes allí hablamos sobre los diferentes cuidados que se le deben tener a las plantas de jardín le coloque también a un potos de hojas grandes un tutor vertical este también le cuelgan algunos elementos desgarbados que deben de ser podados pero el nitrógeno es lo más importante para que nuestras plantas mantengan el porte adecuado y el color en el follaje te muestro cuáles son los nutrientes colocarle a nuestras plantas una cantidad considerable de abonos nutrientes para el sustrato es sumamente importante porque esto garantiza el crecimiento de nuestra planta y su desarrollo de forma normal los nutrientes son como las vitaminas que le aportamos por eso yo siempre les digo que colocar nuestras plantas en solo tierra de jardín no es aconsejable primero porque ésta se degrada mediante los riegos segundo porque no tendrá alimento para las raíces de las plantas por ello cada planta también requiere un tipo de alimento en consideración de la planta que te estoy mostrando este fotos epiprenum aero es una gracia que le encanta mucho que la tierra tenga lo que es nitrógeno el nitrógeno lo encontramos en el humus mantillo en la compost en lo que es la tierra orgánica por ello además de todo cada 20 días yo le aporto lo que es las borras de café pero no directamente porque éstas lo que hacen es que se quedan encima del tronco base de nuestra planta atrayendo lo que es el mogris y hongos esto es lo que entonces no podemos hacer lo que yo realizo es lo siguiente coloco ya las los restos del café en un envase que está previamente elaborado para que éste reciba aire y se vaya secando luego cuando lo voy a utilizar simplemente lo convierto en purín lo coloco en un envase con líquido agua de riego por dos o tres días entonces utilizo esa agua para regar mis plantas así no se quedará en la superficie de la planta y recibirá el nitrógeno que necesita las aracias las azaleas los coleos nuestra hortensia son plantas que necesitan la acidez indicada en el sustrato pero también le aporta nitrógeno otro elemento que utilizo para esto son las cáscaras de huevos trituradas lavo las cáscaras de huevo las colecciono las dejo secar y luego de un tiempo cuando ya tengo una cantidad previa indicada las colocó en la licuadora o trituradora y las hago cenizas es sumamente importante que tengas esto en tu casa porque no solamente se lo puedes colocar para agregarle a ellas el nitrógeno que necesitan sino que las cáscaras de huevo triturada nos tienen un sinnúmero de utilidades en el jardín que no te lo imaginas además les encanta las suculentas así que no te puedes quedar sin ese nutriente algo más que puedes agregarle para que mantengan ese verdor y esa compostura en el follaje es dejar secar cáscaras de cítricos puedes utilizar naranjas mandarinas todo lo que contenga este cítricos y esa acidez indicada esto no solamente permitirá que nuestra planta esté así de verde bien hermosa sino que le dará al tallo el grosor que te estuve mostrando anteriormente estos son elementos orgánicos que no nos cuestan almacenarlos no nos cuestan elaborarlos simplemente dedicación y práctica eso es lo que hace el jardinero un experto en el cuidado de sus plantas espero que puedas lograrlo voy a mostrarte que poder justamente donde se notaba el poco desarrollo de la planta quiero indicar que hace dos meses la poder y te mostré también como lucía ahora después de una buena poda lo que se asegura es el desarrollo de la planta el sustrato que usamos una mezcla que tiene tierra orgánica mantillo piedritas y una pequeña porción de gallinaza contiene también los aportes que la planta requiere para crear un buen follaje contiene nitrógeno me gusta usar piedritas en un sustrato porque evita el encharcamiento lo cual si se produce en estas y otras plantas lo que hace es que disminuye los nutrientes y esto produce las hojas amarillas para colocar mis nuevas plántulas ubique macetas pequeñas que reuso para estos fines de cultivo plantaré de dos tipos una variegata y la que te mostré que tengo como planta colgante he colocado la mezcla en las macetas y selecciono los esquejes de la planta que puedan tener el mismo tamaño estos con anterioridad han sido colocados en remojo solo por un día algunas personas lo dejan por varios días hasta que echen nuevas raíces pero considero innecesario ya que el potus es una planta de raíces aéreas las tiene por todas partes las ubique entonces del mismo tamaño en esta maceta con la tierra o mezcla que te había dicho anteriormente la llevé a un lugar resguardado donde a manera de riego por inmersión crearon nuevas raíces y ahora están súper bien espero que te guste plantar cuidar y crear diseños en tu jardín este canal está diseñado para ayudarte a elaborar todos esos detalles nos gusta cultivar plantas y verlas crecer verlas desarrollarse por eso siempre estamos observando cualquier tip que tengamos y lo compartimos contigo me encanta ayudar este vídeo que acabas de ver es un vídeo justamente para cultivar esta planta y para que se mantenga así con este follaje que tanto te gusta y a mí también porque cuando vemos la debilidad en una planta siempre nos preocupamos recuerda llevar los espejes que has cultivado a un área de semi sombra solo hasta que se adapten y creen nuevas raíces no te olvides de colocarla en riego por inmersión no significa sumergida completamente en líquido significa que tendrá un plato o una maceta mayor debajo donde ésta pueda tener el fondo observado o sumergido en el líquido esto le permitirá crear nuevas raíces y tendrás nuevas plantas dentro de poco si ya no quieres más pues regálala siempre habrá alguien que se sentirá súper especial si le das una planta gracias por ver este vídeo informativo y gracias por compartir los vídeos subidos al canal que dios te bendiga y te guarde y 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